Ven acá, ven acá Me cogieron abarracándome a la nariz I never fucked anybody over me My life didn't have come to No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no Sin miedo y a mi lado siento el RAP Dedico berzo a tu tiempo en soledad Tu no estás solo El Señor está contigo Y aunque todo se haya ido pues te debes levantar La salvación en tu camino No es escuchar un idolo que sus canciones te han hecho olvidar Las emociones de tu vida no cicatrizan heridas Ni se olvidan con solo bailar Todo es con un truco hermano Las segundas intenciones ya se esconden antes de darte la mano Raperos hablan de la calle y de ser real Y esconden más mentiras que un político al hablar Los raperos hablamos de tener valor Pero a veces no mostramos en las cosas que fallamos Por eso me rehuso a ser de tanta hipocresía Lo que en un día fue un palacio acaba en una cuartería Estoy tratando de ser sincero Lo mejor que puedo, no veo a nadie sincero Aquí en este avispero, ¿oíste lindo? No llego a unos 65, ya ando desarmado Sin problema, ya todo está dicho No soy un guapo papo, solo redacto Con el más carácter que me vio crecer la 264 No te escondas, pa' qué mentir mi compa Hablar tanto de lío pa' después correr en bronca Por eso no escribo lo que no voy a hacer Ni hacerme el desvalor cuando tal vez vaya a correr Todo lo que escriben es un engaño Y lo peor de todo, estas mentiras siempre salen a los años Quizás tú logres lo que no voy a lograr en años Pero no es extraño, ya comentan que eres casi baño Nigga, lo peor que hiciste fue agarrar un micro Y engañarme con tu mierda cuando tenía 10 y pico Me arrepiento de defender tu music Nunca pensé que fueras tan loca como chicas de la UCI Te montan en bafle y entonces te quedas callao Y la coges conmigo porque peso 10 libras mojao Te jamás tu cable y de los gordos no estás mareao Tú tienes síntomas de guapitos frustrao Yo estoy calmao sin enemigo Y solo te digo, aquí estoy, ven pa' que ensayes conmigo Yo te dije, ET, haters de todos los ingredientes ¡Gracias!